Habana, unana Mi corazón está en la Habana, unana Recuerdos del IRE Habana, na, na, na Mi corazón está en la Habana Mi alma está en la Habana, unana Vine a buscarme ahí y lo supe Mi corazón Le dije son tantas las que yo tuve Pero me faltas No puedo soltarte, no seas tan cruel Desde esa noche Mi mamá me dijo que ahí no es ¿Qué más puedo hacer? Lo supe en un segundo Que cambiaría mi mundo Ya no puedo más Ay, es que me duele mucho Decir adiós Oh, na, 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 na Habana, unana Mi corazón está en la Habana, unana Recuerdos del IRE Habana, na, na, na Mi corazón está en la Habana Mi alma está en la Habana, habana, unana Me gradué en la élite Tindeando con Paulito de fe Se he tumbado de la Habana Sabor para rumbear Un poquito más Mueve tu cuerpo, me va a quemar Camila, muévelo así Mami, muévelo así Pa' salir por ahí Ay, espérame aquí Si te derrites por mí, me derrito por ti Ahora venimos haciendo historia, mami Cagué yo con Paulito, ahora sí Dice que cuesta dos millones invertir Hasta pegarnos, fula, baby Habana, unana Mi corazón está en la Habana, unana Recuerdos del IRE Habana, na, na, na Mi corazón está en la Habana Mi alma está en la Habana, habana, unana Lo, 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 lo Llévame para La Habana Mi corazón está en La Habana Recuerdos de mi de Habana Mi corazón está en La Habana Mi alma está en La Habana Oye, La Habana, La Habana Con esta rumba me llama La Habana La Habana La Habana La Habana